José Martí sentenció, la prensa debe ser coqueta para seducir, catedrática para explicar, filósofa para mejorar, pilluelo para penetrar, guerrero para combatir. Atributos que bien cumple la prensa granmense y que la hace merecedora de múltiples reconocimientos, máxime cuando se celebra en todo el país la jornada por el día de la prensa cubana este 14 de marzo. En recordación de la periodista Dania Casalí fueron entregados los premios del concurso de crítica periodística a Darelia Díaz y Diana del Llano, Luis Carlos Palacios, Osviel Castro y Leipzig del Carmen. También se entregó el premio Bartolomé Martí Pons por la obra del año a Osviel Castro en prensa escrita, a Liubo Amustelier en prensa radial, a Anais y Sidalgo en prensa digital, Rafael Martínez en prensa gráfica, Jacqueline Pérez en televisión y a Leipzig del Carmen en temática ocasional. Estos profesionales cumplen con los preceptos martianos sobre la prensa. Debe ser útil, sana, elegante, oportuna, valiente. En cada artículo debe verse la mano enguantada que lo escribe y los labios sin manchas que lo dictan. Desde Gran Macelia María Reyes Casata, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.